Hola, soy Felipe y esto es una improvisación que grabé hace poco más de un mes utilizando únicamente guitarra eléctrica y pedal loop. Es una improvisación súper al lote, de hecho no la iba a subir, pero la escuché, me gustó, encontré que tenía algo que me gustaba, así que decidí convertirla en una maqueta. Le agregué algunos instrumentos más para tener una idea de algo que podría ser un tema en algún momento. Eso es, guitarra eléctrica loopiada, sintetizador, bajo y batería. Y eso, ahí les va el tema, recuerden que al final del video coloco enlaces, botones para que se suscriban y ese tipo de cosas. Que estén súper bien. Y eso, ahí les va el tema. 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 Bueno.